Yo no sé lo que Ricardo Lavolpe ha dicho, ni estoy pendiente de eso. Si lo ha dicho, si es que lo ha dicho, el que no lo sé, yo tendría que oírlo, si es que lo ha dicho, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar por mi parte. Y si lo ha dicho, yo invito a Ricardo Lavolpe a que el sábado vaya a estar en el Estadio de América. Va a estar una hora y media antes y seguramente una hora y media después. Si él realmente se cree en la necesidad de tener que decirme algo, yo le invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie, donde nadie nos puede interrumpir y que me diga la cara lo que tenga que decirme. Creo que eso es un acto de valentía, no sentarse aquí en un micrófono a 15 kilómetros. Y no sé si lo ha dicho y decir lo que sea de él. A mí me parece, yo hablo del señor Lavolpe, porque yo tengo una educación y honro la educación que me dio mi familia. Y hablo del América como un gran equipo porque creo que lo es. Si él quiere entrar en un juego de, yo no voy a entrar para calentar el partido ni muchísimo menos, pero vuelvo a repetir, si él se siente la necesidad de tener que decirme algo el sábado, nos vamos los dos solitos a un sitio donde no nos vea nadie, tranquilitos, y ahí podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres.